Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión amigos tremendo partidazo se nos viene y es que amigos la selección de México se enfrenta ante la selección de Chile en la gran final de los Juegos Panamericanos del Fútbol Femenil. Así es amigos, quiero que muestren su apoyo dándole like a este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que las chicas de la selección mexicana vencerán a las chicas de la selección chilena y serán las campeonas y ganarán la medalla de oro. Viernes, viernesito futbolero y en esta ocasión amigos tremendo partidazo se nos viene y es que el día de hoy tendremos nada más y nada menos que la gran final del fútbol femenil de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Y en esta ocasión amigos la selección mexicana, el tricolor femenino se enfrenta a Chile. Vete poniendo cómodo, quédate hasta el final de este video, ya que en este video voy a darte los horarios y los canales en los cuales podrás ver este partidazo. Así que ya lo sabes, ponte cómodo, agárrate unas palomitas y continuemos. Así es chicos, por un lado tenemos a la selección de México, el tricolor femenino como recordaremos, llega con paso perfecto. Y es que viene de vencer a la selección de Jamaica, a la selección de Chile y también a la selección de Paraguay. Y recientemente, hace algunos días, viene de vencer a la selección de Argentina, dos goles a cero. Y esto amigos, les valió para estar el día de hoy en la gran final y enfrentarse a la selección alfitriona, a la selección de Chile. Chile por su parte, como recordaremos, viene de perder contra la selección de México en la fase de grupos, tres goles a uno. Y bueno, viene de eliminar a la selección de Estados Unidos en las semifinales. Y el día de hoy amigos, se verán las caras. Si me preguntan por un pronóstico, daré mi pronóstico, que por cierto es muy propio. Y bueno, este partido amigos, sin duda, yo pienso que se lo llevan las chicas de la selección mexicana femenil. Lo ganarán tres goles a cero. Y es que amigos, llegan invictas, llegan bastante motivadas y llegan sobre todo muy confiadas. Y bueno, sin duda amigos, si la selección de México gana, estaría dándole la medalla de oro a nuestro país. Por lo que amigos, eso estaría bastante bien. Comenta aquí abajo, tu pronóstico en los comentarios. Y bueno amigos, la gran final del fútbol femenil entre la selección de México y la selección de Chile, la podrás seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrán ver por el canal de Marca Claro. También lo pueden ver por el canal de Panamá Sports. Y en México, dará inicio a las 5 de la tarde, en bastante buen horario. Mientras que en Estados Unidos, dará inicio a las 3 de la tarde, tiempo de California.